Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo Porque el viento esconde el agua como unas flores que esconden yo Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo Una lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro Como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro Si un día me faltas no seré nada y al mismo tiempo lo seré todo Porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo